Mario, te voy a hacer enojar. A ver, a ver. Bueno, yo creo, no sé. Mejor tápate los oídos. Eso es muy difícil. Mario nunca se enoja. Es que, miren lo que acaba de decir el jefe de esta ciudad. A ver, ninguna calle debería llevar el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Ninguna calle debería de llamarse Antonio López de Santa Ana. Así que los van a mandar muy lejos. El gobierno de la Ciudad de México va a iniciar el proceso de socialización para borrar de calles y avenidas, sobre todo en la Alcaldía Ixtapalapa, Álvaro Obregón, Gustavo Amadero y Venustiano Carranza, el nombre de personajes polémicos de la historia como Gustavo Díaz Ordaz y Antonio López de Santa Ana. Le van a poner el de Mujeres Destacadas. Ah, pues le ponga, ¿cómo se llamaba la esposa de Díaz Ordaz? Guadalupe Borja. Guadalupe Borja de Díaz Ordaz, le ponga. Mira, la lista está encabezada por la cantante y activista Rita Guerrero. Y a ella, ella se merece una calle en la Ciudad de México. ¿Díaz Ordaz hizo tanta obra? Pues todavía mucha gente en este momento está viajando en el metro que él inauguró hace, en el 69, ¿no? Sí. Lo inauguró. En breve iniciará el proceso de socialización. Diez primeros nombres de mujeres destacadas que fueron votados por la ciudadanía. Santa Ana fue un personaje tan importante en nuestra historia. Bueno, a veces sí solo hay una calle que yo conozco, está en la Martín Carrera. Pero ahí están todos los presidentes. Están así, por orden. Están los presidentes. Están Astacio Bustamante. Pero como son ignorantes, no saben quiénes son Astacio Bustamante. Lo van a respetar. La peor es el que manda a matar a Guerrero. No, no. Es lo peorcito. Pero no saben. Eso lo ignoran. Entonces, o sea. Pero, sí. Santana ya había habido esa decisión desde hace mucho. Pero en esa colonia está como, pues, como una especie de reseña histórica, ¿no? Claro. Y no digo que no se la merezcan su calle, estas mujeres. Porque yo admiraba mucho a Rita Guerrero. Pero de ahí a que le hagan una calle. Pues ya es distinto. Prefiero a Rita Rey. ¿Se acuerdan de Rita Rey? No, ¿quién era? Era la que hacía la voz de Vilma. Y también hacía la esposa de Panseco. Ah. Pues no, tampoco me alcanza como para una calle. Rita Rey, sí. No, mira. Están Adela Salazar. Que se supone que de ahí viene lo de Adelita. La Adelita de esta mujer. Adela Salazar. ¿La canción de la Adelita? Se fue, era con otro. Benita Galeana. Elvia Carrillo. Puerto. Remedios Varo. Rosario Castellanos. Este... Valentina Ramírez. Matilde Montoya. Elena Garro. Pita Amor. Bueno, muchas de estas, claro que merecen un homenaje. Bueno, en la lista está Nina Simón, Areta Franklin, Amparo Ochoa, Mercedes Sosa, Chabela Vargas, Alay de Fopa, Violeta Parra. Pues también, me llama Areta Franklin, pues está bien, te hubieran metido también a Donna Summer. Por qué no, son equivalentes contemporáneos, contaban casi la misma función. Estamos cayendo en el ridículo. Bueno, es que eso ya no debe extrañarnos, porque esa es una vocación, una especie de pulsión interna de quienes nos gobiernan. No de ahora nada más, sino de siempre. Pero es esa incongruencia, esa desmesura en su ignorancia. Eso es lo que a mí me preocupa.